Jorge Salinas reaparece en los medios de comunicación, pero en esta ocasión nos deja totalmente preocupados porque se les ve en unas condiciones bastante precarias. Entérate qué es lo que está pasando con este famoso actor el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, desde hace un buen rato no teníamos noticias de Jorge Salinas. El esposo de Elizabeth Álvarez y la verdad a través de su ex La Sopa nos revelaron unas imágenes que nos dejaron completamente intrigados acerca de cuál es el verdadero estado de Jorge Salinas en este momento. Todos pues este 2020 hemos atravesado por situaciones completamente complicadas con el tema de la afección respiratoria y pues agárrate porque Jorge Salinas fue captado en las afueras de un hospital de la ciudad saliendo con un bastón en la mano. Lo peor del asunto no es precisamente que lo veamos saliendo del hospital, sino que en las imágenes podemos notar que sus condiciones están un poquito malas en cuanto a su imagen. Está pasado de kilos y además de todo eso, pues Jorge Salinas se está apoyando en un bastón para poder caminar. Definitivamente este es un hecho completamente sorprendente porque realmente no sabemos cuáles son las verdaderas causas por las cuales pues Jorge Salinas estaría entrando en esta situación. De hecho pues hemos sondeado en algunas noticias y pues hay varios rumores al respecto y algunos dirían pues que Jorge Salinas quizás está sufriendo las secuelas del accidente que tuvo en el 2003 en el momento que cayó de su motocicleta y pues muchos de nosotros pudimos notar que en aquel momento pues Jorge Salinas también llegó en las mismas condiciones hacia Televisa cuando él se encontraba trabajando con el canal de San Ángel antes de que esta televisora le diera la espalda cosa que evidentemente pues de aquí hay mucha tela que sacar. A Jorge Salinas se le ha vinculado pues que es un mantenido ya que no ha encontrado suficientes trabajos que le paguen lo que él ganaba en el momento que era parte de las exclusividades de Televisa. De hecho en los últimos comentarios, en las últimas noticias que hemos tenido de Jorge pues lamentablemente han dicho de que él y Elizabeth estarían muy mal de acuerdo en las condiciones económicas. Sin embargo, Jorge Salinas no la habíamos visto públicamente desde que grabó la telenovela todo por la vida hace algunos meses, pero a Elizabeth Álvarez pues sí la hemos tenido muy presente en el programa de hoy donde está teniendo un espacio de cocina y evidentemente ella a través de este programa no nos había comentado absolutamente nada. Actualmente pues estas imágenes dejarían muchísimas más dudas de acuerdo a la salud de Jorge Salinas porque por qué estarían estas condiciones y sobre todo será de esas secuelas que les acabo de hablar o serán otras condiciones peores. Recordemos pues que estamos en plena afección respiratoria y a pesar de que en las imágenes vemos a Jorge Salinas pues totalmente vestido de negro, con esto va acompañado de todas las condiciones de bioseguridad para no contagiarse pues de esta enfermedad que está completamente de moda. Amigos, me encantaría saber la opinión de ustedes al respecto. Realmente aún no tenemos con exactitud qué es lo que está sucediendo con respecto a la salud de Jorge. Sin embargo, pues esperamos que muy pronto Elizabeth Álvarez pueda salir a los medios de comunicación a explicar qué es lo que está sucediendo. Jorge Salinas, por su parte, pues en el video sí se nota que él se da cuenta, él se percata que lo están viendo los paparazzi y sobre todo tomando imágenes. Sin embargo, pues ninguna de las personas quienes toman estas imágenes se acerca a él para hacerle una entrevista. De acuerdo a toda la personalidad de Jorge Salinas, pues nos daría hasta un poquito de miedo sabiendo que este tipo pues aborrece totalmente a los medios de comunicación. Me encantaría saber qué opinan ustedes y pues si tienen alguna teoría al respecto yo me inclinaría un poquito más hacia esa caída que tuvo en el 2013 y quizás tenga algo que ver con eso. Pero también me encantaría saber lo que ustedes dicen aquí abajo. Así que nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.